Bueno, esto es un programa que ya hace varios años que se viene haciendo, de ir haciendo rampas para discapacitados en diferentes lugares de la ciudad, bueno, debido al corto tiempo que tenemos, porque la misma gente que hace las rampas estas son las que reparan los pavimentos, que reparan los cordones cunetas, lo que hacen los nuevos cordones cunetas, así que a medida que vamos teniendo algún clarito en el tiempo, vamos aprovechando para ir colocando estas rampas. Sí, se colocaron, bueno, esto es a pedido de la gente, que la gente que tiene algún familiar o en sí que está discapacitada, siempre se arriman a la oficina a pedirla, a ver la posibilidad que tenemos de poder colocarle una rampa. Ya están trabajando, si mal no recuerdo, creo que se hicieron en las cuatro esquinas, bueno, se van terminando a medida que se puede, como ya te digo, porque muchas veces van, hacen una parte y bueno, y hay que llenar cordones cunetas y son la misma gente, así que se va para otro lado, pero bueno, de a poquito vamos avanzando, yo pienso que sobre todo hay que tener un poco de paciencia, porque bueno, los trabajos son muchos y la gente que lo realiza no son demasiado. Esto viene de una iniciativa también provincial, porque podríamos apreciar que en los mosaicos está el nombre de la provincia, tienen el loguito. Exactamente, sí, esto en una partida que hizo el gobierno de la provincia, mandaron todos estos mosaicones, que son los que se están colocando, antes se hacían de hormigón, que en definitiva sirven lo mismo, porque esto es más decorativo, bueno, con alguna publicidad en sí, pero la función yo creo que es la misma, que sea de hormigón o que sea con estos mosaicos, lo que sí queda más vistoso.